Hola, aquí les traemos una espectacular miniatura de Zuckertort contra su maestro y amigo Andersen, un palizón, disfruten. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí les traemos una nueva miniatura inmortal de dos grandes monstros del siglo XIX, Johannes Zuckertort, con blancas contra Adolf Andersen, con Negras, gran jugador, maestro y amigo de Zuckertort, así que interesante, ¿no? Y aquí vamos a ver una de sus tantas partidas del match que jugaron en Breslau en 1865, con blancas Zuckertort parte E4, E5, F4, vamos a entrar un gambito de rey, típico de esa época, entran rápidamente los gambitos, los contragambitos, sacrificio, abrir línea, ataque, peón por peón, caballo F3, G5, tirando las piezas por la cabeza, Andersen, alfil C4, G4, el gambito del caballo rey, enrode corto, y aquí entramos en el gambito salvaje mucio, donde la blanca entrega una pieza, un caballito, para lograr un desarrollo más rápido, y abrir líneas en la columna F, con el fin de atacar al rey negro, esta época, la época clásica, ¿cierto? época de sacrificio y combinaciones, muy bonito ajedrez de esa época, y aquí Andersen juega D7, la idea de Andersen es jugar acá, para dar jaque, y pegarle obviamente a ese alfil, y por tanto difiere el capturar el caballo con GF3, el problema es que la idea de Andersen es un poquito lenta y poco efectiva, porque de todos modos, las blancas pueden jugar caballo C3, y después trasladarse a C5, pegando después en F7, y ese caballo en D5 es mortal, un caballazo, pero bueno, ideas, pero jugó D7, una opción, en rueda corto, podría haber sido jugar al tiro peón por caballo, haber aceptado el gambito caballo, ¿no? Dama por peón, dama F6, D3, caballo C6, alfil por peón, alfil C5, jaque, raya H1, caballo E5, dama D1, y aquí la negra tiene iniciativa, y no se ve por donde las blancas tengan compensación por la pesa menos, pero son variantes, después de en rueda corto, Andersen prefirió dama E7, caballo C3, con la idea de ir aquí a D5, G por F3, ahora se come el caballo Andersen, si a caballo C3 hubiera jugado el plan original de dama C5, acá hay una fuerte jugada de las blancas, ¿quiere encontrarla? Hágame una pausa, le voy a poner el reloj, a ver si la encuentra, tiene que ver con desarrollo y táctica, desarrollo pegando, ¿saben lo que juegan las blancas? D4, Buena movida, las blancas golpean el fuerte en el centro, y castigan de paso la osadía de la dama negra, si dama por alfil, caballo E5, buenísima, y las blancas tienen gran ataque, ¿no? Imagínense, por ejemplo, si dama E6, caballo D5, pegando acá, doblete, uff, las blancas van a conseguir mucha movilidad de sus pies a costa de atacar la dama negra, pero bueno, esa era una idea, ¿no? Pero a caballo C3, las negras jugaron peón por caballo. D4, y aquí Andersen juega D6, aunque es mejor C6, justamente con la idea de impedir la siguiente jugada blanca, ¿cierto? La idea es cuidar la casilla D5, que es una cosa natural para el caballo, y justamente el no jugar C6, permita a Zuckertort jugar caballo D5. Y aquí Andersen juega dama D8. En otro juego del match, a caballo D5, Andersen juega dama D7. Vino dama por F3, caballo C6, dama por peón, caballo D8, dama G3, y aquí Andersen jugó C6, con la idea de sacar este molestoso caballo, pero al hacer C6, pica en la trampa. Mejor ir a jugar caballo E6. Después de C6, Zuckertort se pinta a Andersen. ¿Quiere pensar la movida? Es un golpe espectacular. Se aprovecha de la posición de las piezas negras. Piense, piense. Le voy a poner el relojito. La pensó, la encontró. Es un golpe de táctica, ¿no? Básicamente la idea es la siguiente. Ataco el caballo, que defiende esa casilla. Pero si mato el caballo, mi caballo puede ir a esta casilla, dar jaque y a tomar la dama, ¿cierto? Así que ya sabe cuál es la movida de las blancas. La Zuckertort aquí jugó. Dama por caballo, buena. Y ahora la blanca arrasa en la posición negra, pues. Si torre por dama, eventualmente se podría haber jugado peón por el caballo. Dama por torre, peón por alfil. Alfil H6, dame 7. Parece que defiende todo. Torre A1. Y ataque blanco sigue siendo contundente. Se cae todo, en realidad. Pero bueno, pero el tema es que a dama por caballo jugó torre por dama. Y ahora entonces, aprovechamos esta casillita, ¿no? Caballo F6, jaque. Rey, 2 rey. Fíjese que esta casilla está atacada por alfil. Así que el rey puede moverse. Ahí. Y acá. ¿Cierto? Caballo por torre, jaque. ¿A dónde se va el rey? Ahí. No le queda otra. Rey 1, rey. O rey E8. Caballo F6, jaque. Qué maldad de Zuckerton, ¿eh? Se está pintando su maestro. Rey E7. Caballo por dama. Alfil por caballo. Y ahora el remate. Alfil G5. Y aquí las negras abandonaron. Se limpia en la casa completa, ¿no? Este fue un palizón de Zuckerton a Anderson. Una de tantas que le dieron el match. Pero bueno, a caballo D5, en la partida que estamos analizando, Anderson jugó dama de 8. Y ahora Zuckerton juega dama por peón. Caballo C6. Esa jugada parece no es tan buena. Parece que es un poquito mejor, después de dama F3 de la blanca, jugar al fil E6. Dama B3. El problema es que está pegando fuerte en B7. Caballo D7. Alfil por peón. Alfil E7. Dama por peón. Y la blanca tiene iniciativa. A pesar de la pieza menos. Pero todas las piezas blancas atacan y la negra defienden. Ojo, está mandando eventualmente un caballo por peón. Pero bueno, a dama F3. Anderson jugó callo C6. Y aquí Zuckerton juega dama por peón. Atacando el peoncito en F7. Alfil E6. Y ahora, después de esta movida, el ataque blanco fluye solo. ¿Quiere encontrar la movida de las blancas? Le doy tiempo en el reloj. Echamos a correr el reloj, no. A ver, piense. ¿Sabe lo que jugó Zuckerton acá? Bueno, simple. Caballo C7. Jaque. Jaque. Doblete. ¿Cierto? No hay mucho que pensar. Dama por caballo. Alfil por alfil. Atacando fuerte el F7. Y también la debilidad ahí en F8. Alfil H6. Pataleo de ahogado. Las negra no tienen chance. Si después de alfil, por alfil hubieran jugado, por ejemplo, F6. Viene dama F8. Rey D7. Dama por torre. ¿Y qué quieren que le diga? Colorín colorado, ¿no? Ya no hay chance para las negras, ¿no? Que han perdido. Por ejemplo, dama F8. Dama por dama. Caballo por dama. Torre F8. Y no hay esperanza, ¿cierto? Pero después de alfil, por alfil, Andersen prefirió alfil H6. Alfil por peón. Jaque. Rey F8. Uh, se está poniendo para la foto Andersen, ¿no? Mire. Torre, dama. Jaque de descubierta. Dama H4. Buenísima. Alfil por alfil. Torre A por C1. Caballo D8. Alfil H5 jaque. Por la torre, ¿no? Rey G7. Y ahora, la simple y contundente dama G5, mate. ¿Qué me dice? Una victoria espectacular de Zuckert, ¿no? Fantástico remate. Demostramos dos joyitas ahí de Zuckert, ¿no? Dos en uno. Así que espero que les haya gustado. Esta partida clásica entre estas bestias del siglo XIX eran impresionantes. Espero que les guste. Dejen sus comentarios, sus likes. Suscríbanse al canal. Invito a sus amigos a suscribirse. Y si quieres hacer algún aporte, bueno, ahí está el enlace en la descripción. Y nos estamos viendo en alguna otra miniatura inmortal. Que estén bien. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.